Yo no vine a recordar el invierno Ni a decirles como es que hay que vivir Cada quien con su cielo, su infierno Su duda, su historia, su miedo a morir Si usted está aquí porque quiso Y yo estoy aquí porque quiero No hay engaño cuando hay previo aviso Usted pone el viento, yo pongo el velero A lidiar otra vez contra el miedo A intentar que la gloria no se venga a la casa Cuando esto termine iré a algún hotel Servicio a la carta, más solo que Dios Aplausos tatuados en toda la piel Silencios que duelen, un vuelve, un adiós Cada quien se irá rumbo a su casa Con algo que es mío y de nadie más Se me queda una canción compartida Y otra visa para coleccionar Un que tal y ya estoy de partida Un pedazo de cielo que tendré que olvidar No me puedo quedar en la gloria Mañana se viene, otro día será Y cuando esto termine iré a algún hotel Servicio a la carta, más solo que Dios Aplausos tatuados en toda la piel Silencios que duelen, un vuelve, un adiós Cada quien se irá rumbo a su casa Con algo que es mío y de nadie más Yo no vine a recordar el invierno Ni a decirles cómo es que hay que vivir ¿Y ustedes estaban hoy a las 4 de la mañana? Sí Hola Antipersedora, sí ¿Y ahora? ¿Cómo está señora? Venga, venga Una foto Una fotito ahí Venga Ahí está ¿Vos será la del flash, no? Sí Muy bien Bueno, cuídense mucho Vayan a descansar Vamos a la movista Un saludo